Saltando y saltando que es la cara de empezar Diez obras de teatro, nueve grupos, son 28 funciones en 14 días. Tenemos el grupo Libélula con la obra Alas a la Obra, que es un musical con coreografía donde los chicos aprenden valores sobre todo, aprenden a quererse ellos mismos, a respetarse y en este caso con Libélula los niños bailan, cantan y al final también hacen algunas actividades con todo el grupo. Para todos los que tenemos niños pequeños ha sido un alivio poder traer estas obras gratuitas y poder traer a los chicos de una manera cultural, así que sí, están muy buenos. Es muy divertida, hermosa, es muy bonito que muchas personas se quieran agrupar para hacer reír a los niños, divertirse. Bien bonita, nos hace bailar bien bonito y gracias por todos. Gracias por ver el video.